Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Sí, como acaba de decir el gato, en este libro, Memorias del Abuelo, cualquier coincidencia es pura realidad. Están plasmadas las enseñanzas y las reflexiones de mi abuelo, un gran pensador, un hombre inteligentísimo. Lastimosamente murió por la picadura de un zancudo. Cuando mi abuela se lo vio en la frente, lo mató con una pala. Ahí quedó la abuela. Miren, por ejemplo, aquí el abuelo nos habla de la importancia de la fidelidad. Dice, recuerden siempre que para triunfar sentimentalmente hay que tener una pareja que te dé paz, tener una pareja que te dé amor y tener una pareja que te dé seguridad. Y lo más importante, que esas tres parejas no se conozcan entre sí. Oiga, qué belleza. Vamos a mirar aquí más adelante. El abuelo nos habla sobre cosas de la vida. Una reflexión muy válida. Miren, los hombres después de los 60 años se les vuelve la vida un interrogante. Madrugan sin saber a qué. Se enferman sin saber de qué. Les da susto todo sin saber por qué. Y les echan los perros a las viejas sin tener con qué. Mi abuelo es un tipo inteligentísimo. Una belleza. Este libro lo tienen que comprar todos. Miren, por ejemplo, aquí en la mitad del libro van a encontrar ustedes una reflexión muy positiva. La forma en que trascendemos los seres humanos cuando nos muramos. Escuchen esto. Algo importante sobre el amor. Una carta de amor que le escribieron a él. Voy a leérsela. Tu partida me tomó por sorpresa. Sentí una pena cuando pregunté por ti y no te encontré. Sin embargo, todos los días estaré esperándote. Así no sepa donde estés. Te buscaré hasta el fin del mundo. Atentamente el gota a gota. Oiga, qué maravilla. Más adelante, el abuelo nos habla sobre la buena alimentación. Escuchen esto. Trata siempre de comer muchos vegetales y frutas porque es muy perjudicial para la salud comer carne en exceso. Bueno, aquí se equivocó el abuelo porque yo a polilla siempre lo he conocido aliviado. ¿Sí o no? Miren, más adelante el abuelo hace una reflexión hermosa de superación personal. Escuchen esto. Dejar de fumar es lo más fácil del mundo. Lo sé porque lo he hecho miles de veces. Oiga, qué maravilla. El abuelo es muy bueno. Por eso, señoras y señores, les dejo una reflexión final. Cuiden mucho a los abuelitos porque sin los abuelitos, ¿quién sacaría a los perros a hacer popis? ¿Y quién bajaría la portería por los domicilios? Aquí está Memorias del Abuelo. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!